Arbolito de hojas tristes, de cobijas de mañana Las gotitas de rocío, escondidas en las ramas Y el sol como un espía, las persigue, las atrapa Las consume evaporando, hasta las nubes no paran Las convierte en nubecillas que se transforman en agua Las convierte en nubecillas que se transforman en agua Por eso amigo querido, todo esto te pido de alma Cuida al árbol esto amigo, no lo dañes, no lo hagas No olvides que es la madera, de cuantas cosas te salva Te da el aire que respiras, interesante es la planta Y en el viaje sin regreso, solo el árbol te acompaña Y en el viaje sin regreso, solo el árbol te acompaña Tú que le diste en la sombra, corrijando de los soles Al andarte a los arrieros, cumpliendo miles de errores Sin pedir que te cuidasen, sobre miles de dolores Porque todos te maltratan, sin conciencia de colores No se distinguen auroras, ni se distinguen amores No se distinguen auroras, ni se distinguen amores Por eso amigo querido, todo esto te pido de alma Cuida al árbol esto amigo, no lo dañes, no lo hagas No olvides que es la madera, de cuantas cosas te salva De gran aire que respiras, que interesante es la planta Y en el viaje sin regreso, solo el árbol te acompaña Y en el viaje sin regreso, solo el árbol te acompaña Es la mesa de la casa, la silla, el banco, el tirante Sobre la herramienta el mango, el carro firme y pujante El sosten del techo, el rancho, la hoguera, el calor gigante La cama donde descansan, tus hijos también tus padres Y el día que tú te mueras, será el que te acompañe Y el día que tú te mueras, será el que te acompañe Por eso amigo querido, todo esto te pido de alma Cuida al árbol esto amigo, no lo dañes, no lo hagas No olvides que es la madera, de cuantas cosas te salva Te da el aire que respiras, que interesante es la planta Y en el viaje sin regreso, solo el árbol te acompaña Y en el viaje sin regreso, solo el árbol te acompaña